Bueno, antes de empezar la última ponencia antes del descanso, queremos aclarar que con la ponencia anterior no estamos animando a nadie a que copie nada. O sea, trabajo de artistas, cuanto más original, ya sabéis que mejor. Trabajo de scripts, cuanto más original, mejor. El ponente estaba de medio coña, de medio vacile, pero por si no se ha entendido, no queremos que nos funen en Twitter. Entonces, eso, inspiraos, pero no copiéis. Y si copiáis, dad créditos, que hay gente que seguro que le va a venir bastante bien. Bueno, como ha dicho mi compañero, tenemos una última ponencia antes de irnos al descanso. Una que... de un tema que no solemos tratar. Un ponente muy especial que es un Product Manager. Y viene de parte de una compañía que ha colaborado incluso con Disney varias veces. Viene de parte de Game Love. Y es otro tema que aquí en la carrera se toca a poco, como bien ha dicho mi compañero. Un fuerte aplauso para Carlos Álvarez, que va a hablar de definir el roadmap en juegos como servicio. Hola, hola. ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Se oye esto? Sí. Ah, vale. Bueno, pues hola. Gracias por la introducción. Y como ha dicho, el título es definiendo el roadmap en juegos como servicio. Esto es un poco para los que no suene del todo la palabra roadmap. El roadmap es como la hoja de ruta o que nos va a indicar qué es lo que tenemos que construir o qué evoluciones tenemos que meter en nuestro juego. Y específicamente en este caso lo vamos a hacer para juegos como servicio. Que no es un juego, no es un producto que se construya, se acabe y se... Que es un producto que es más con una constante evolución. Entonces, bueno, empiezo presentándome. Yo soy Carlos Álvarez. Soy Product Manager de rebote porque estudié Ingeniería Civil. O sea, para que veáis lo que son las cosas. No sé la mayoría de vosotros qué estáis estudiando y demás, pero bueno, la industria de los videojuegos acepta muchos tipos de perfiles y demás. Llevo ya más de tres años y medio en Gameloft. Me gustan los videojuegos, por eso estoy aquí. Y el mundo digital en general. Y bueno, también la divulgación, por eso estoy aquí también. Entonces, bueno, esto es un poco la estructura de la presentación que vamos a ver. Lo primero es por qué nos interesa este tema, que es por qué un roadmap en juegos como servicio. Vamos a explicar qué son los juegos como servicio, qué entendemos por roadmap. Y un caso de éxito que nos ejemplificará por qué el roadmap o un buen roadmap es importante en un juego como servicio. Luego ya pasaremos a la parte más donde está la miga, que es los puntos clave a la hora de definir un roadmap. Que es conocer el contexto en el que nos movemos. Una vez conocido el contexto, definiremos una visión y una estrategia para nuestro producto. Crearemos y priorizaremos un backlog de evoluciones. Haremos un desarrollo de una de estas evoluciones y lo analizaremos y veremos si es necesaria alguna iteración. Y luego, después de explicar teóricamente estos puntos, los veremos otra vez a través de un ejemplo. Vale, pues ¿por qué el roadmap en juegos como servicio? Bueno, los juegos como servicio antes, antiguamente los juegos eran un producto que se lanzaba finalizado. Por ejemplo, el GTA San Andreas se lanzó y en el momento del lanzamiento generó bastante revenue, bastante ingresos. Pero a través del tiempo empezó a decrecer. Luego, se empezaron a meter DLCs, que al final eran evoluciones o construían sobre ese mismo juego base para volver a generar un poco de ingresos aprovechando el juego base en sí, que todavía tenía potencial de ofrecer otras historias, otro contenido, etc. Y ahora nos estamos moviendo más en esta sección, que al final, bueno, pues el caso de GTA V, aquí se lanzó el producto inicial y luego a través del online, en este caso no fue con DLCs, pero a través de lanzar el GTA Online, se fueron lanzando varias actualizaciones. En estas actualizaciones se ha ido lanzando contenido relevante para los jugadores del GTA y esto ha hecho que pueda no solo mantenerse en el tiempo, sino mantenerse en el tiempo con muy buenos niveles de ingresos. Hasta ahora es uno de los juegos que más ingresos ha tenido. Entonces, bueno, esto es un juego como servicio. Al final, el juego como servicio tiende a ser más parecido o tiende a tener unos números más parecidos a lo último. Y el roadmap, al final, es la hoja de ruta. Esta es la definición de diccionario, que es hoja de ruta flexible, planeada para respaldar un plan estratégico a largo plazo a través de objetivos a corto y medio plazo. Al final es un poco definir la dirección, de ahí ese dibujito, de hacia dónde queremos que vaya nuestro juego. Qué features, qué campañas nuevas, etcétera, tenemos que meter para conseguir nuestros objetivos a corto plazo que nos lleven a un objetivo mayor a largo plazo. Vamos a ver un ejemplo de un caso de éxito de un juego como servicio con un roadmap muy bueno, que es Candy Crush. Candy Crush se lanzó en 2012, 2012-2013. Y tuvo, pues como otros juegos, de revenue, este es el revenue, los ingresos, alto al principio. Entonces, bueno, ¿ahora qué podía pasar? Bueno, pues bajó, bajaron los ingresos. Se hicieron una serie de evoluciones. Este roadmap llevase al juego hacia una dirección. Este roadmap estuvo muy bien. Fue un caso que... A definir nuevas evoluciones y demás. Y al final del todo, ha llegado a tener niveles de revenue mucho mayores de los que tuvo al inicio. O sea, es un juego que está haciendo mucho dinero y cada vez más. Entonces, bueno, pues podemos decir que es un caso de éxito de un juego como servicio y de la implementación de un roadmap relevante. Entonces, ahora pasamos a la parte más teórica, que hemos dicho que son los puntos clave a la hora de definir un roadmap. Vale, pues son estos seis puntos que vamos a explicar más en detalle a continuación. Pero es, primero, conocer el contexto, que es dónde estamos, dónde nos movemos, quiénes somos. En base a conocer quiénes somos, dónde estamos, quiénes son nuestros competidores, etcétera, pues definiremos una visión de dónde queremos estar y una estrategia a largo plazo para llegar a ella. Para ejecutar efectivamente esta estrategia, pues vamos a hacer una lista de acciones que vamos a tener que priorizar, que es la creación y priorización del backlog. Estas ideas o evoluciones, pues luego las tenemos que desarrollar e implementar. Esto también tiene sus cosillas. Análisis y resultados, vamos a ver qué tal nos ha ido lo que hemos lanzado y luego, pues en caso de que sea necesaria una iteración, pues se iterará. Que es, bueno, pues revisar todo esto o volver a empezar. Y esto es un proceso constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer el contexto. ¿Dónde estamos? El contexto es, primero, un análisis interno del juego. ¿Cómo está nuestro juego performeando? ¿Qué KPIs nos van bien? ¿Qué KPIs nos van mal? ¿Qué KPIs es, bueno, Key Performance Indicator, que es, al final, pues los números, los datos que vemos para entender si nuestro juego va bien o va mal? Una vez sabemos cómo nos va a nosotros, tenemos que identificar a nuestros competidores, saber quiénes son los que están yendo a por el mismo mercado que vamos nosotros. Y luego, una vez nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a nuestros competidores, tenemos que ver qué tal lo estamos haciendo con respecto a nuestros competidores para ver, bueno, realmente dónde estamos. Una vez vemos dónde estamos, tenemos que definir una visión y estrategia. Para definir la visión y estrategia, pongo un ejemplo que es el Age of Empires. Aquí tenemos, este es nuestro contexto inicial del juego. Nosotros somos el equipo rojo y a la derecha está el jugador azul. Hay un río en medio. Este es nuestro contexto. Esto es lo que hemos visto en el paso anterior. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Dónde queremos llegar? La visión tiene que ser un objetivo a largo plazo que pueda ser alcanzable, pero que sea también ambicioso y que consiga motivar a los equipos. Al final, esto es lo que vamos a explicar de dónde queremos estar de aquí a unos años y lo que nos va a motivar el movimiento que vendrá a continuación. En nuestro caso, en el ejemplo del Age of Empires, es una victoria completa contra el equipo azul, el jugador azul. Entonces, bueno, una victoria militar. Y la estrategia es cómo vamos a llegar, los puntos, vamos a decir, generales, de cómo vamos a llegar a esa visión. En este caso, en el ejemplo que hemos puesto, pues es creando un ejército y una armada para cruzar el río y empezar a machacar al oponente. Vale, ahora ya tenemos la estrategia clara y tenemos que crear ese plan de acciones más concretas para ejecutarla. Entonces, esto va a ser a través de la creación del backlog. El backlog no deja de ser una lista de tareas o actividades para alcanzar estos objetivos que hemos dicho antes. Entonces, bueno, lo dicho, tenemos la estrategia y esa estrategia tiene varios pilares. En el ejemplo anterior, los pilares eran crear el ejército y una armada para cruzar el río. Aquí, bueno, pues pilares genéricos. Entonces, una vez ya tenemos claros estos pilares y más o menos la dirección en la que queremos llevar nuestras evoluciones del juego, pues vamos a hacer un brainstorming o varios brainstormings o benchmarks también para ver qué están haciendo otros juegos para, bueno, hacer una lista de ideas o de features o de evoluciones que pueden darse en nuestro juego y que nos interesaría lanzar. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vemos que hay features que están más orientadas hacia un pilar de la estrategia, otras features o evoluciones que están orientadas más hacia otro, hay algunas que coinciden en varios pilares, etcétera. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta lista enorme de ideas, claro, tenemos muchas ideas. Las ideas son gratis, pero hay que priorizarlas, ¿no? Y hay que ver cuál de todas estas es la que lanzamos. Entonces, bueno, aquí hay muchos métodos para priorizar un backlog, pero el que yo tengo en este caso es uno que está enfocado en conocer el impacto, estimar un poco el impacto de cada una de las evoluciones que puede tener, que en este caso se pone alto, medio o bajo. Los equipos afectados, porque al final nosotros también somos un equipo, una empresa que, bueno, pues puede tener ciertas limitaciones, podemos ser muy buenos en diseño, pero muy malos en marketing, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que conocer un poco cómo es el equipo en sí. Y luego el coste. No es lo mismo crear una feature pequeña con mucho impacto que una feature enorme con poco impacto. Todo esto se pone en conjunto y se intenta seleccionar, pues, cuáles son las features que vamos a querer lanzar en cada uno de los sprints o cómo nos organicemos. Qué feature lanzar primero, cuál segundo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez ya tenemos este backlog priorizado, definido y nos ponemos a trabajar en él, pues llega la parte de desarrollo e implementación. Para esta parte, lo que se menciona es el MVP, que es el producto mínimo viable. Esto es la esencia de una evolución. Es decir, nosotros lanzamos una evolución que creemos que va a tener un impacto. Tenemos unas hipótesis sobre esta evolución y el impacto que puede tener. Esto puede ser verdad o puede ser mentira. No lo sabemos. Entonces, lo que intentamos hacer es crear un producto mínimo viable que nos permita confirmar que con esta evolución estamos llegando a tener el impacto que deseamos. Un ejemplo simple de qué es un MVP o producto mínimo viable. En el primer caso, la parte de arriba, eso no es un MVP, no es como se construye un MVP. Esto es construir, sabemos que queremos un coche, por ejemplo. En este caso, el cliente pensamos que quiere un coche, pero a lo mejor no es verdad. A lo mejor lo que quiere es moverse por una calle peatonal. No lo sabemos. Entonces, lo que hacemos primero es, vale, la hipótesis es que el usuario quiere moverse un poco más rápido que andando, entonces lanzamos un patinete o un monopatín y nos dice el cliente, vale, sí, me gusta, pero me gustaría que fuese un poco más rápido. Y entonces ya podemos iterar y en la siguiente iteración lanzar una bici. Y como veis, al final se llega realmente a lo que podemos tener una conversación con el usuario para realmente lanzar lo que él está buscando o lo que realmente cumple los objetivos que buscamos. Lo he dicho, tiene ventajas como un lanzamiento rápido, no tenemos que esperar a que todo el chasis del coche esté hecho, sino que podemos lanzar algo y, bueno, valorar su impacto cuanto antes y además le permitimos al usuario dar feedback. Vale, entonces estos son la definición de producto mínimo viable y ahora nosotros principalmente tenemos dos maneras de lanzar una feature o una evolución. La primera es un A-B test, que es, se lanza algo solo para un grupo de jugadores, o sea, para un porcentaje de ellos, puede ser el 50 o puede ser distinto y se comparan las dos muestras. Y el siguiente, pues es un full release, que aquí se lanza para todos y lo que hay que hacer para validar ese impacto es comparar el antes y el después. Esto vamos a ver más en detalle después, pero bueno, ahora en la parte de análisis de resultados, cuando queremos ver si ha tenido impacto o no, pues depende mucho de cómo lo habíamos pensado. Depende mucho de si ha sido un A-B test o un full release. Con el A-B test, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que si son grupos de igual tamaño, podemos comparar, tener comparaciones absolutas, porque al final no depende tanto de, bueno, se puede comparar revenue con revenue, no hace falta que comparemos, por ejemplo, algo relativo como revenue per user o algo así. Luego, bueno, si es de distinto tamaño, pues las comparaciones han de ser relativas. Debemos intentar superponer A-B test, distintos A-B test, porque eso puede también generar ruido y podemos creer tener impacto de un A-B test, pero en realidad es de otro grupo de otro, en fin. Y, bueno, también tenemos que tener en cuenta las posibles diferencias previas en esos dos grupos. Por ejemplo, podemos ver que el grupo B tiene mejores resultados, pero es que a lo mejor ya los tenía antes de lanzar la feature. Y luego, bueno, el full deployment. Aquí es comparar el antes y el después, la tendencia, y lo único que tenemos que tener es cuidado de no ignorar otros parámetros que puedan estar afectando a esa comparación de antes y después, como puede ser seasonality o temporalidad o cambios en el tipo de usuarios repentinos que no están relacionados con nuestra feature, etc. Entonces, bueno, ahora llega ya la parte de las iteraciones. Prueba y error. Empezamos implementando una de estas soluciones que hemos dicho. La evaluamos, que es lo que hemos hecho ahora. Y ahora pueden pasar dos cosas. Que ya estemos contentos con el resultado y nos queramos enfocar en otra cosa. O que creamos que puede haber espacio para la mejora. Entonces, lo que hacemos es una propuesta de mejora y se vuelve a desarrollo. Y entonces, pues así tenemos un ciclo de círculos hasta que ya nos podemos enfocar en otra cosa. Vale, entonces, esto es la chapa teórica. Ahora lo voy a intentar explicar con un ejemplo, porque como dice el bueno de Benjamín, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, vamos. De momento os lo he dicho. Ahora os voy a intentar enseñaros un poco un ejemplo, pero bueno, al final es un ejemplo que no deja de ser una charla. Entonces, bueno, el ejemplo que vamos a poner es un juego de puzles ficticio que me he inventado. No es un ejemplo real. No puedo dar un ejemplo real. Entonces, vamos a ir a través de los seis puntos. Primero vamos a conocer el contexto, definiremos una visión y estrategia, definiremos una serie de ideas del backlog, ficticias, ejemplos, y decidiremos una de ellas para llevarla a desarrollo e implementación, analizaremos sus resultados y veremos si es necesaria una iteración o no. Entonces, bueno, hago un pequeño inciso, porque para la primera parte de conocer el contexto, tenemos que conocer un poco cuáles son los KPIs o medidores o indicadores que más utilizamos en producto, por lo menos en producto de juegos como servicio. Uno son las instalaciones, que esto es cuántos usuarios entran en el juego, y la retención. Estos dos son muy importantes porque al final son los que van a afectar a nuestro número de usuarios diarios. Si tenemos muchas instalaciones, pero tenemos una retención baja, pues no nos sirve tanto como si tenemos unas instalaciones altas y retención alta. Eso es lo mejor. Luego, Paying Rate. Aquí esto es el número de usuarios que pagan. En este ejemplo son juegos como servicio con pagos dentro del juego. Y luego el ARPU, que esto es, bueno, el Average Revenue per Paying User, que es de los que pagan, cuánto suele pagar de media cada pagador. Si juntamos estas dos, nos sale el ARPU. El ARPU es uno de los indicadores más utilizados y es básicamente la media de lo que paga un jugador en el juego. Entonces, si tenemos el número de jugadores diarios y lo que paga de media diariamente, pues al final nos sale el KPI más importante, que es el Revenue, los ingresos que hacemos con el juego. Bueno, hecho este inciso, ahora ya pasamos a la parte de analizar cómo estamos. Entonces, en nuestro juego ficticio, llevamos varios años ya, y estos son los resultados del 2023 comparados con 2022. Vemos que el Revenue ha subido un 3%. Tenemos un 3% más de ingresos. Parece que bien, ¿no? Buenas noticias. Aquí no sé por qué no... Bueno, el 13% son las instalaciones, el decrecimiento. Mal, muy mal, ¿no? Parece que estamos bajando en el número de instalaciones. Esto también está afectando, el de la derecha, que se ve un poco mal también, al número de usuarios activos diariamente. Ha bajado un 6%, probablemente directamente impactado por el decrecimiento de las instalaciones. Pero, ¿cómo hemos conseguido el aumentar el Revenue? Porque hemos aumentado un 10% el Average Revenue per Daily Active User, el Revenue que generamos por cada usuario. Entonces, aquí ya tenemos una visión de cómo nos ha ido. Vale, hemos generado más Revenue, pero estamos perdiendo usuarios. Y sí, estamos monetizando mejores usuarios, pero los estamos perdiendo a la vez. Entonces, vale. Esto es como estamos nosotros. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar a nuestros competidores. Esto es una forma de identificar a los competidores. Hay otras. Pero, bueno, se basan estos tres puntos. El core, el meta y las motivaciones de la audiencia. El core, nuestro juego ejemplo, es un juego de puzles, un match free. Y el meta es, bueno, pues lo que acompaña al core. El core al final es la mecánica del juego en sí y el meta es un poco la capa que lo... Y aquí en este caso se ve como la construcción de una base y la tranquilidad. Y luego, bueno, las motivaciones de nuestra audiencia, que son... Hay como varios tipos de motivaciones más o menos citadas por la industria. Y estos, pues, son gente pensadora, que le gusta ser competitivo. King of the Hill, un poco menos. Y Skill Master, también como ser muy bueno a lo que está haciendo. Pero, sobre todo, pensadores. Entonces, bueno, ya conociendo cómo nos está yendo a nosotros y qué tipo de juego somos nosotros, pues podemos identificar quiénes son nuestros, bueno, posibles principales competidores. Entonces, en este ejemplo hemos seleccionado a esos tres que tienen un core y meta similar y una audiencia también parecida. Y hacemos el ejemplo de que estos tres y nosotros somos los top 4 en revenue generators de este grupo del mercado. Toda esta información y demás se puede encontrar en algunos lugares como Game Refinery, que son unas plataformas que utiliza la industria en general y está bastante aceptada. Entonces, vale, ya sabemos quiénes son nuestros competidores. Pues ahora lo que vemos... Uy, está esto raro. Esto es como estábamos nosotros, que lo hemos visto al principio. Revenue, descargas, Daily Active Users y ARPU. Crecemos 3% y, bueno, luego perdíamos usuarios, pero aumentaba la monetización de los usuarios. Ahora vamos a ver cómo le van a nuestros competidores. Empezamos con el competidor A, que es el naranja. Vemos que en revenue ha crecido un 6%, mucho más que nosotros. Y en descargas también. O sea, este no está teniendo el problema de descargas que estamos teniendo nosotros. Además, también ha crecido en Daily Active Users. Claro, al crecer en descargas tiene sentido que crezca en Daily Active Users. Y en Average Revenue Per User, pues ha decrecido un 1%. Bueno, como ha conseguido muchos usuarios, y esto le ha permitido tener más usuarios que el año pasado, ha podido generar un 6% más. Como vemos, es un poco una estrategia opuesta a la que hemos llevado nosotros. Y le está dando mejores resultados, aparentemente. El competidor B, fatal. O sea, este ha perdido un 10% de revenue. Este muy mal. Pasado, pues tampoco ha perdido muchas descargas. Qué raro. Pero lo que ha perdido es un montón de Daily Active Users. Ha tenido el mismo número de descargas, pero es posible que sus usuarios no los esté reteniendo bien. Que haya problemas técnicos y se vayan. En fin. Y bueno, y en ARPU se queda igual. Asumimos en este caso que se queda igual. Pero vamos, estamos viendo que este también pierde jugadores, pero además tiene un problema de revenue porque no los está monetizando más a los que le quedan. Y el competidor C, pues bueno, hace más que nosotros, pero menos que el competidor A. Y cómo lo hace, aumentando mucho más las descargas. Pero sin embargo, tiene menos revenue. Bueno, también tiene más Daily Active Users, lo cual debería tener más revenue si tuviese un ARPU similar. Pero es que baja mucho su ARPU. ¿Esto qué puede ser? Puede ser un indicador de que está obteniendo jugadores de, a lo mejor, pues una geografía que no es la que más suele pagar en este tipo de juegos, por ejemplo. Por la cantidad de usuarios, no tanto por la, entre comillas, calidad de los mismos. Bueno, aquí pongo el otro provider que también sirve para mirar este tipo de datos, que es Sensor Tower, que está también bastante aceptado por la industria. Entonces, ¿esto es cómo estamos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo está yéndole a nuestros competidores? ¿Y quiénes son? Vale, pues ahora ya podemos definir una estrategia. Hemos visto o hemos podido intuir ciertas estrategias del resto de juegos. Entonces, vale, pues en base a esto, nosotros, vale, estamos mejorando nuestro ARPU, estamos perdiendo usuarios y esto, bueno, puede ser peligroso en el largo plazo. En el corto plazo, este año, parece que hemos subido un poco el revenue, pero si seguimos perdiendo usuarios, pues nos irá mal. Entonces, bueno, nuestra visión, donde queríamos estar, es, en este caso, pues por ejemplo, en dos años de este grupo de cuatro juegos, colocarnos como el juego que más crece en número de usuarios y a su vez en revenue. Entonces, tenemos que hacer sobre todo un enfoque en la parte de usuarios. Entonces, en la estrategia, cuando definimos la estrategia, es más cómo llegar a cabo esta visión. Entonces, en este caso, se apoya principalmente en aumentar las descargas y la retención. Esto hará que aumenten nuestros daily active users. Si seguimos aumentando nuestro ARPU y demás, llegaremos a ser, a tener mucho más revenue. Entonces, bueno, este es un poco el plan, ¿no? La estrategia. Vale, ya tenemos los pilares de la estrategia, que son descargas, retención y ARPU. Ahora, lo que hacemos es, lo dicho, nos juntamos con el equipo y demás y, vale, tenemos que dar ideas para que aumenten las descargas, la retención y luego, por último, el ARPU. Entonces, se hace una serie de lluvia de ideas y, en este caso, estos son ejemplos que me he inventado yo, pero puede ser colaboración con influencers para las descargas. Al final, colaboras con un influencer, llegas a más gente y se instala el juego. Luego, también puede ser, otra solución es incrementar el presupuesto de User Acquisition. Estos son los anuncios que hemos visto todos, que aparecen en todas partes y, bueno, pues tienen su coste, pero trae usuario. Es otra manera de aumentar las descargas. Luego, hay una que coincide, que es descargas y retención, que es conectar el juego con redes sociales. Pues, por ejemplo, tú puedes compartir contenido en tus redes sociales del juego, lo ven tus amigos y se conectan también. A lo mejor se pueden también incluso conectar de que si, cuando metes a tus amigos, te den algún tipo de bonus y demás. Entonces, bueno, esto estimamos que puede impactar a descargas y retención. Luego, para retención solo, pues se puede poner una mecánica o una feature de regalos diarios que te dé ciertas recompensas por hacer ciertas actividades, lo que sea. Y luego ya, bueno, una feature nueva X, en el ARPU una nueva LiveOps y nuevo contenido X. Entonces, bueno, lo que hacemos para decidir qué hacemos primero, qué hacemos después, etcétera, etcétera. Bueno, estimamos el impacto, pues, estimamos el impacto, los equipos afectados y el coste. Entonces, aquí ponemos todo esto en conjunto. Esto, al final, se puede hacer de muchas maneras. Dándole, ponderándole un valor numérico a cada uno de estos impactos, costes, etcétera. Haciendo también una estimación más cualitativa. En fin, esto es una de las partes más complejas del trabajo del Product Manager. Y, al final, pues, lo que sale es que se priorizan, en este caso, ninguna. Ah, vale. Se prioriza esta, ¿no? Por ejemplo, que vemos que tiene un impacto alto, que no afecta a muchos equipos de la empresa, afecta a arte, desarrollo y diseño, por ejemplo, en este caso. Y tiene un coste medio. Hay algunas que tienen un coste más alto, también, o sea, impacto alto, pero también tienen un coste más alto o impactan a más grupos de la empresa, etcétera. Entonces, bueno, esto sería un poco como poder tener impacto alto, además, en dos pilares de la estrategia, que es descargas y retención, y de manera media. Luego, pues, le daríamos prioridad a otras features, pues, la segunda, tercera, cuarta, y luego habría unas que habría que descartar. Estas, pues, no pasarían a formar parte de las ideas que vamos a... ¿Veis cómo se cierra el círculo del Balrog al principio? Gandaos. Entonces, bueno, ya hemos decidido cuál es la que vamos a dar prioridad a número uno, que es conectar el juego con redes sociales. Entonces, ahora llega la parte de desarrollar e implementar esta feature. Lo dicho, esta es la feature, conectar el juego con redes sociales para impactar descargas y retención. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es construir el producto mínimo viable, la manera de lanzar esta feature, consiguiendo aportar valor al usuario y ya pudiendo confirmar que impacta en estos dos indicadores. Entonces, lo que hacemos es partir la feature, definir un poco más qué es la feature, porque, claro, conectar el juego con redes sociales, pues, es muy ambiguo, es un poco una nebulosa, pero si lo dividimos en partes, podemos definirlo mejor qué es lo que es esta feature. Entonces, bueno, para crear esto, ¿qué se necesita? ¿O qué partes tiene el conectar el juego con redes sociales? Pues, en este caso, me lo he inventado. Crear una infraestructura en el juego que permita que esto sea posible a nivel técnico. Conectar el juego con una serie de redes, que en este caso serían las redes de meta del jugador, Facebook, Instagram, etc. Facilitar el compartir resultados del juego en las redes, que esto también es otra mecánica. Poder invitar amigos de las redes al juego, que tengas algún botón que te permita hacer esto de forma rápida, que al invitar amigos, el jugador recibe una recompensa. Esto, al final, pues, es para también traer, tiene otro posible impacto positivo y demás. Y luego, bueno, poder conectar el juego a otras redes como TikTok. En fin. Entonces, bueno, aquí tenemos que definir, de todo esto, de todas estas partes, cuál es el MVP, cuál es lo mínimo que podemos lanzar para empezar a tener impacto. Y son estas tres. Crear la infraestructura en el juego, porque es necesario, si no, no podemos hacer nada de lo demás. Decidimos meta en lugar de TikTok, porque estimamos que tenemos la audiencia que más encaja con nuestro juego allí. Y luego, bueno, la primera cosa que podemos hacer para que se visualice esa conexión de juegos y redes sociales, que es facilitar compartir el resultado del juego en las redes sociales. Entonces, bueno, con esto ya creemos que podemos tener algo de impacto en descargas y retención, que estimamos que es, pues, un 3%, tanto en descargas orgánicas, que son las que pasan sin anuncios, como en retención en el día 30 después de instalar el juego, por ejemplo. Y el modo de implementación va a ser full release, que es lo que hemos dicho antes de se lanza y comparamos el antes y el después. ¿Por qué? ¿Por qué no un A-B test? Pues porque en este caso, al estar relacionado con las redes sociales, la comunidad de jugadores podría compartir, eh, mira qué feature más chula han metido esto, es tal, y otros decir, joder, pues yo no la veo. Y esto podría, pues, crear un poco de confusión. Full release, lo que hemos dicho. Este es el MVP que hemos lanzado con el impacto estimado. Full deployment o full release. Y tenemos estos resultados, por ejemplo, en instalaciones. Hemos lanzado el juego y vemos que antes llevaba una tendencia y luego cambia. Y ha subido un 12%. Esto lo ves así a primera vista y dices, jo, pues un éxito, ¿no? Pero claro, lo dicho, también cuando hacemos este tipo de implementación tenemos que tener en cuenta otras cosas que pueden estar impactando en estos números. Si chequeamos lo que pasó el año pasado, ponemos los resultados de organic downloads del año y lo ponemos, lo comparamos junto con los resultados del año pasado, pues vemos que el año pasado crecieron las instalaciones en este periodo un 7%. Era julio, es la época de vacaciones. Entonces, no podemos asignar el 12% como impacto del MVP de esta solución. Entonces, bueno, se estima que puede ser un 6%, aproximadamente 5 o 6% de descargas orgánicas el impacto de esto. Entonces, como nuestra estimación era un 3%, pues consideramos que el MVP ha sido un éxito y que este feature a nivel de descargas orgánicas, que era uno de los dos objetivos, pues ha tenido éxito. Luego ya miraríamos también a nivel técnico cuántas descargas cómo ha sido la interacción con esta feature. Pero bueno, luego vemos, por ejemplo, que en retención, en día 30, que era el otro pilar que queríamos impactar, no ha tenido ningún impacto, no ha habido nada en el que se había mejorado. Entonces, no se ha alcanzado el objetivo, necesita mejorar en este área. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es las iteraciones que comentábamos. Lo hemos implementado el MVP y al evaluarlo hemos visto que en la parte de descargas ha sido un éxito y en la de retención no ha habido impacto. Entonces, en lugar de decidir que ya hemos acabado con esto, lo que vamos a hacer es una propuesta de mejora para poder impactar la retención también. Y bueno, pues vamos a poner estas dos otras partes de la feature que habíamos dejado fuera inicialmente del MVP, las vamos a añadir a la feature en la segunda iteración. Entonces, lo vamos a desarrollar y ya veríamos qué pasa en el siguiente análisis. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen de cómo llevar a cabo un backlog, por qué, etcétera. Al final, esta charla es un poco tratar de dar un poco de estructura al por qué se hacen ciertas cosas, ciertas evoluciones en los videojuegos y al final esta es un poco la realidad. Yo lo que os he contado es una manera estructurada y más o menos ordenada de hacer las cosas. No siempre es así. De hecho, no suele ser así. Entonces, esto al final pues es un poco hay que ordenar los procesos, entender por qué se hacen las cosas, pero luego la realidad no es tan sencilla como esta. Ya con esto acabo y nada, si ahora hay momento para preguntas y demás, pues nos queda bastante tiempo. Así que nos podemos ir a comer pronto. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pasamos a turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiere responder. Sí, yo tengo una duda. Cuando estás en una empresa de videojuegos trabajando en juegos como servicio, ¿cuándo determinas que el juego ya ha pasado su ciclo y deberíais empezar a desarrollar otras cosas? Muy buena pregunta porque normalmente suele ser cuando los KPIs principales están decreciendo, no estamos consiguiendo los objetivos que queremos en general y por mucho que definamos un roadmap e intentamos reconducir la situación, no la conseguimos reconducir. hay que dejar de desarrollarlo y hay que crear otro nuevo o X. Entonces, bueno, cuando no hay resultados, por mucho que se haga. ¿Alguna duda más? ¿Tiene alguien? Yo te quería preguntar que más o menos cómo conseguís las estadísticas de la competencia así tan precisas. ¿Cómo has mostrado? Esto, miren, aquí lo, a ver, igual es un viaje, pero está muy lejos. Hay unas páginas que te permiten llegar a esa información que son Sensor Tower, es la que más utilizamos, por ejemplo, donde yo trabajo y ahí te permite ver un montón de estadísticas de otros juegos, tanto instalaciones, revenue, luego la otra que había puesto, espera, voy a buscar el nombre, perdón, porque así lo veis y se queda mejor. Pero ahí está, Sensor Tower. esta es Sensor Tower para tema numérico, datos de ARPU, instalaciones, revenue per install también, en día X, cosas que son bastante importantes y luego la otra para identificar juegos, porque te puedes descargar todos los juegos de la store, pero eso acabaría con tu cordura. Es mejor utilizar plataformas, no estoy consiguiendo, Game Refinery, esto es más desde la perspectiva de cómo es el juego y qué evoluciones ha podido ir metiendo, aquí te dice por ejemplo, puzles, buscas puzles con mayor porcentaje de usuarios que son thinkers, por ejemplo, y te sale una lista y te pone, te los prioriza también a nivel de resultados del juego, también te pone un poco qué features han ido metiendo y cuáles no, esto también te permite un poco decir, vale, pues parece que todos los juegos que están teniendo muy buenos resultados en instalaciones es porque tienen esta feature, nosotros no. Bueno, sirve de inspiración. Pues muchas gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna vez ha pasado que nuestro juego ha tenido un pico y no sabes muy bien por qué? Es que es raro que hay un pico y no sepamos por qué, porque siempre suele haber alguien que se quiera adueñar de ese pico, decir, esto es por lo que he hecho yo. Entonces, no suele darse esa situación, pero sí que es verdad que hay épocas, no tanto con picos, sino con resultados más o menos estables que decimos, que bimba el juego. Y de repente, y todo lo contrario también, de repente pues llega mayo, por ejemplo, por decir un mes, y dices, qué mal, mayo. Y el contenido es el mismo que lanzamos en febrero que fue fenomenal o no ha habido un cambio tampoco en el tipo de jugadores. hay cosas que se escapa a nuestro entendimiento a veces. ¿No te animas a otra? Yo te iba a preguntar un poco porque desconozco completamente el cómo se llega a la posición de Product Manager. es una pregunta complicada de responder porque yo puedo contaros mi caso pero compañeros míos tienen una trayectoria totalmente distinta y no hay un camino vamos a decir normal. Al final es una posición que es relativamente nueva, no existía antes pero bueno, suele ser positivo que se tenga un punto de vista técnico-analítico yo por ejemplo lo he dicho al principio estudié Ingeniería Civil pero siempre me interesaron también la parte más de negocio entonces yo en mi caso pues empecé también en un puesto de consultoría y demás para temas de proyectos porque no sabía a qué dedicarme al principio pero sabía que en Ingeniería Civil no y empecé pues a ver cosas de negocio y demás me empecé a interesar por proyectos relacionados con producto y antes de estar en Gameloft estuve como product owner en una empresa de aeronáutica nada que ver pero al final ese interés mío en el producto que al final es una manera de conectar tecnología o mundo digital con con negocio pues encajaba muy bien con esta necesidad de esta empresa en este momento concreto y pero luego por ejemplo tengo un compañero que estudió cine y es product manager también pero pues el tío se movió en su momento empezó a trabajar en una empresa que estaba relacionada con anuncios para móvil y demás le interesó la parte del producto y cuando tuvo una oportunidad de hecho él estaba cobrando esto es lo que me dice él pero estaba cobrando más en su puesto anterior pero saltó a producto porque le interesaba mucho y ahí pues le interesa desarrollar su carrera en este área luego tengo otra compañera que es psicóloga que pues bueno también tiene su y antes y venía de market analyst que es precisamente esto hacer análisis de esto de qué hacía la gente en los juegos y y bueno y ahora pues se ha se ha metido también en producto en la misma empresa llevaba tiempo en la otra posición y le interesaba la parte del producto y saltó a ella entonces bueno yo os animo a también a hacer un poco de si os interesa este área hay un montón de cursos hay un montón de yo me saqué una certificación cuando tampoco tenía claro que me quisiese dedicar a esto pues eso investigar y y aplicar a cosas que no que aunque que inicialmente a lo mejor no es lo que habéis hecho hasta ahora pero que os interesa empezar a hacerlo pues muchas gracias nada alguna pregunta más pues nos vamos a comer pronto vamos allá un buen aplauso gracias aplausos 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 Gracias.